Buenos días, hoy jueves 21 de mayo iniciamos nuestra clase de comprensión lectora. En este segundo periodo uno de los temas es el texto descriptivo, la descripción. Para llegar a la descripción es importante que desarrollemos ciertas habilidades que nos van a permitir mejorar la comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor, de lectura de imágenes, de lectura de textos, de lectura de situaciones. Pero para llegar a mejorar ese proceso de comprensión es necesario que tengamos algunas habilidades como la buena observación, ser muy detallistas, analizar la situación, entender lo que leo, lo que veo. Por esa razón hoy vamos a hacer un ejercicio de observación. Yo les voy a compartir una pantalla, les voy a pedir antes de continuar, Recuerden que durante la clase la cámara debe estar encendida. Este es un espacio de encuentro para todos, para poder vernos las caras, para poder reconocernos en este espacio. Entonces, por indicación de coordinación de convivencia, agradecemos tener las cámaras prendidas, tener un buen comportamiento durante la clase, y estar bien en nuestro puesto ubicado, en nuestro puesto de trabajo, de estudio. Pedro, no te veo en la clase, por favor. Bien, les voy a compartir entonces una imagen que se encuentra en la plataforma. ¿En qué consiste el trabajo del día de hoy? Cada uno de ustedes va a registrar la mayor cantidad de elementos que observe en esta imagen, pero deben ser muy detallistas. Cuando yo digo muy detallistas, me refiero a lo siguiente. Debemos tener en cuenta el color de la ropa de las personas, la ubicación, dónde se encuentran, las expresiones, las acciones, los verbos, las acciones, qué están haciendo, en qué posición se encuentran, absolutamente todo de la imagen. Yo les voy a dar 10 minutos para que ustedes escriban absolutamente todo lo que observen en la imagen, teniendo en cuenta que debe ser una observación detallada, y una descripción detallada. Es decir, si yo voy a hablar del niño que está montando patines, ejemplo, tengo que decir, hay un niño con un casco de color rojo, una camiseta amarilla, lleva unos jeans, tiene patines, tiene una rodillera, los brazos los lleva extendidos, demostrando que está haciendo equilibrio, va pasando por el frente de unas señoras que se encuentran sentadas en una silla en la mitad de la acera, de la calle. Es decir, tengo que ser muy, muy detallista con lo que está pasando en esa situación. Y vamos a describir cinco situaciones, mínimo, cinco. ¿Listo? Les voy a dar 15 minutos para que puedan escribir tranquilos. Vamos a escribir en el cuaderno o donde estén trabajando lo de comprensión lectora. Bueno, Daniel tiene una pregunta, Juan Daniel, otra. Los escucho. Profe, ¿por qué no nos dejas como más tiempo? ¿Más tiempo? Bien, 20 minutos. Ah, y Profe, otra cosa, ¿tiene que ser todo de todas las personas? Cinco descripciones. Puedes elegir cinco personas o cinco de los que estén ahí en la imagen. Cinco situaciones de la imagen. ¿Listo? Mínimo cinco. Isabela. ¿Cómo, o sea, ¿cuáles situaciones? Yo puedo elegir, ejemplo, el señor que sacó a su perro a hacer sus necesidades o a pasear, ¿cierto? Y entonces lo describo. Un señor de chaqueta morada, jean y tenis, saca a su perro con un collar, su perro es color café con blanco, se encuentran sobre el andén esperando a pasar, ¿sí? Es decir, la situación, cómo están vestidos, qué acción están haciendo, es decir, detalladamente lo que estamos haciendo. Para poder fortalecer esos procesos de comprensión, es necesario que yo tenga o realice un buen ejercicio de observación. Cuando yo soy muy superficial, le digo, hay un carro rojo, hay dos carros rojos, ah, bueno, muy bien, pero ¿qué está pasando con esos carros? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo observar? ¿Qué estarán haciendo? ¿Sí? Cuando voy más allá, estoy haciendo un ejercicio de comprensión, comprendo qué pasa a mi alrededor, comprendo la situación. Ese es el, digamos que el propósito de este ejercicio. ¿Listo? Mis amores, les cuento. Este ejercicio va a ser la valoración parcial de comprensión lectora. Entonces, hoy debe quedar hecha esa observación, le deben tomar foto a la observación, y la deben subir a la plataforma. ¿Listo? Yo ahorita, terminada la clase, habilito la plataforma para que la puedan subir. La idea es que lo alcancemos a hacer oral, y sacar la valoración de forma oral, pero si no alcanzamos, ustedes hacen la observación, la deben escribir en el cuaderno, o en las hojas donde estén trabajando, tomarle foto, y subirla a la plataforma. Bueno, amores, 20 minutos para este ejercicio. Concentrémonos, Juan Daniel, te escucho. Profe, buenos días. Buenos días. Es que, yo me conecté, y hoy pues el internet está muy malo en mi casa, y me aparecía como que, el, el que, el líder de esta, de esta reunión es, pues tu líder, y luego como a los 5 minutos, se me puso la, para poner la contraseña. Pero ahorita ya tienes buena conexión, estás viendo la imagen, ¿cierto? Sí. Ah, listo, amor, entonces empecemos a trabajar. Bueno, mi vida, es que a veces hay dificultades. Dime. Pero, ¿qué tenemos que hacer, porque como llegué tarde? de observar la imagen, y escribir detalladamente, a 5 personas, o 5 situaciones de la imagen. Describir cómo es su ropa, qué gestos tienen, qué están haciendo en ese lugar, que, las expresiones, todo, absolutamente todo, 5 situaciones. Eh, Samuel, te escucho. Que, como así, o sea, o sea, ¿cómo así detallar? No entiendo, o sea, digamos que hay carros, ¿cierto? Entonces tengo que... Sí, eh, a ver, recuerda, la, acabo de darles un ejemplo. Entonces, la primera situación que yo leí, es un ejemplo, es al señor que está sacando a su perro. Entonces, tengo que, esta es la primera situación que elegí, es un ejemplo. Entonces, yo digo, es el señor saca a su perro, el señor está vestido, tiene una chaqueta morada, un jean, unos tenis, lleva a su perro con, con el collar de sacar la pasada, su perro es de color café con blanco, se encuentran sobre la acera, ¿sí? Es decir, detallar todo, todo lo que estoy viendo, de cómo están vestidos, qué están haciendo, dónde están, absolutamente todo, ¿listo? Pero entonces, esta es una situación, yo puedo escoger también estos señores que van con el niño, puedo escoger el niño que va detrás del balón, puedo escoger estos dos niños que se están saludando, puedo escoger cualquiera, de todo lo que está mostrándome la imagen, pero voy a escoger cinco. ¿Listo, amores? Bien. Nos quedan 15 minutos. Aprovechen ese tiempo. Todo debe quedar escrito en el cuaderno o en las hojas donde estemos trabajando, por favor. Nata, te escucho. Yo creo que apenas que acabe de llegar por problemas de conexión. Listo, Nata, no te preocupes, estamos realizando un ejercicio para fortalecer las habilidades de comprensión. ¿Me estás escuchando, Natalia? ¿Natalia me escucha? Sí, señora. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, entonces, vas a observar la imagen que se encuentra en este momento compartiendo. ¿Sí la ves? Natalia, ¿ves la imagen? Sí, señora. Bien, de esa imagen vas a escribir, describir detalladamente cinco situaciones, es decir, eliges cualquiera de las personas que se encuentran en la imagen y vas a escribir cómo están vestidas, qué están haciendo, dónde están ubicadas. ¿Listo? Es escribir qué está pasando, vas a escoger cinco situaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, una puede ser el señor que está sacando el perro, otra, la señora que está llevando al niño al colegio, el niño se le soltó de la mano, ¿sí? Escoge cinco. Escribes cómo están vestidas, qué están haciendo, sus expresiones, absolutamente todo. Bueno, Natalia, entonces, les decía a tus compañeros que este ejercicio va a ser la valoración parcial, deben tomarle foto a la observación y subirla a la plataforma. Vamos a intentar desarrollarla de forma oral, pero si no nos alcanza el tiempo, igual deben subirla a la plataforma BuenoNata. Gracias. 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 Nos quedan diez minutos. A las nueve y veinticinco se termina el tiempo. Nata, te escucho. Nata, Nata, escríbeme al chat, por favor, es que no se te entienden. Natalia, otra vez porque estaba entrecortado nuevamente, repíteme por favor. Dime. Profe, hay que describir a las personas. Exactamente. Cómo están, cómo están vestidas, qué están haciendo, todo. que no me importan. Cómo está apoyando, Gracias. Cinco minutos. Cinco minutos. Isabel, ¿te escucho? Eh, profe, ¿y si no alcanzamos a hacer las cinco? ¿Qué alcanzan? Dale, inténtalo. Vamos a ver hasta dónde alcanzan. Dale. Comenta. ¿Qué? Gracias. 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 David. Paz. La mamita. Entonces, si quiere le damos paso a Natalia mientras María Paz activa. Ya, profe. Ya, profe. Ah, listo. Perfecto, Ramita. Te escuchamos, María Paz. Ya. Un niño con buzo amarillo y pantalones azules y jugando con un balón y filtro de actuación que tengo. Pazca delante del carro en la vea verde verde. ¿Carro verde? La mamá. Ya, profe. Listo. Muy bien, María Paz. Entonces, lo identificamos. No. El niño que está pasando con el balón corriendo puso amarillo, pantalón azul. Muy bien, María Paz. Vamos con Natalia. Un señor está esperando un bus, tiene camisa amarilla, tiene un sombrero y pantalones cafés. Un señor que está... Bien, recuerden que la observación que hace debemos identificarla inmediatamente. ¿Dónde está ubicado ese señor, Natalia? Está sentado, esperando el bus. Ah, te faltó esa parte, ¿cierto? Tienes que ser muy detallista, ¿dónde está? Hay que decir exactamente dónde se encuentra para que la observación sea fácil de encontrar. ¿Listo, Natalia? Bien, vamos con Pedro. Tienen que ser muy detallados en la observación, amor, para que se encuentre rápidamente. Pedro. El señor de chaqueta morada sacó a su perro a pasear. Regálame otra observación, Pedro, por favor. Al niño se le fue el balón a la carretera. ¿Esa no la han dicho, Pedro? Profe, perdón por interrumpir, pero esa fue la de María Paz. Esa fue la de María Paz, Pedro. Otra observación. Recuerda que tienes que ser más detallado. Un niño está montando bicicleta. Hay varios niños montando bicicleta, Pedro. Tienes que ser más detallado. ¿Qué ropa está usando? ¿Qué ropa está usando? ¿Cómo, amor? Un niño está montando bicicleta con casco rojo. Y no tiene nada más puesto, Pedro. Tienes que ser más detallado, amor. Por favor, ten en cuenta eso. Vamos. Continuamos con Sarita. Mis amores, recuerden que la observación debe ser detallada. Para que la podamos ubicar todos en la imagen fácilmente. Sarita, te escuchamos. Recordemos que este ejercicio es la valoración parcial. Bueno, amores. Sarita, te escuchamos. ¿No es una valoración parcial? Amores, Pedro, Pedro, por favor, escúchame. Recuerden que comprensión lectora no se programa dentro de las evaluaciones parciales con horario. Pero se evalúa las actividades que se trabajan. En este momento, no necesitan estudiar absolutamente nada para este ejercicio. Lo único que necesitan es observar bien y realizar el ejercicio de acuerdo a la indicación. Para hacer esto, no necesitan haber estudiado. Bueno, chicos. ¿Alguien rayó la pantalla? Ya ahorita voy a revisar quién fue. Gracias, Dani. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Yo no veo. Él, él, él. Tampoco veo. Sarita, te escuchamos. Sarita, no se te escucha. Revisa el audio, por favor. Pedro, debes estar en la clase, por favor. Sarita. ¿Listo, Sarita? No, Sarita, no se te escucha. Mientras Sarita organiza el audio, vamos a escuchar a Laura. ¿Listo, Sarita? Eh, pues, hay un señor con cachucha azul, camiseta azul, pantalones grises, con flores rojas y un regalo de color amarillo y el lacito es de color rojo. Hay un señor de gorra azul, ¿dónde está ubicado, Laura? ¿Dónde está ubicado, Laura? Profe, ese está ubicado al lado de la, está, está ubicado al lado de una motocicleta y como que en la parte que ya se termina la imagen. Listo, Laurita, muy bien, ya lo encontré, muchas gracias. Vamos a escuchar a Sarita. Sarita, ya pudiste cuadrar el audio, Sarita. Ay, Sarita no está. Bueno, vamos a escuchar a Isabela. Un señor con buzo azul estaba en un buzo amarillo y estaba saludando a un señor con un gorro y buzo amarillo. Mar, eh, marrón. Muy bien, los que están acá adelante, ¿puedes ver el mouse? Sí. Ok, Isabela, muy bien. Vamos a escuchar a Dana Martínez. Dana, te escuchamos. Un niño que tiene una camiseta amarilla, un casco rojo y patines y... Cabelleras. Bien, regálame otra observación, Dana, por favor. La otra que tienes ahí en el cuaderno. La señora salió al balcón, dales agua a las maticas. Y tienes una camiseta rosada. Listo, muy bien. ¿Cómo está vestida la señora? Recordemos que la observación debe ser... Y en la camiseta está de color como de morado. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a Samuel. ¿O otro que yo quería? Hay un adolescente en patines con casco de ropa, la camisa es verde, los pantalones son azules y va por el andén y está ubicado al lado del autobús. Muy bien, Samuel. Vamos a escuchar a Ariana. Ariana, te escuchamos. Un niño con camisa naranja, pantalón verde en un skateboard. En la calle, el skateboard es de color negro con un casco de color azul oscuro con un carro rojo al lado derecho. Muy bien, Ariana. Dime oportunidad. Vamos a escuchar a Juan Diego. Recuerden que es uno de arriba, uno de abajo, uno del centro. Juan Diego, te escuchamos. El niño está en una bicicleta con camisa naranja, pantalones azules y zapatos con un casco amarillo. ¿Qué más podemos decir, Juan Diego, de esa imagen? De... ¿Dónde me escuchas? De que está cerca de un niño que está en patines, de que está cerca como en diagonal. Listo, muy bien, Juan Diego. Vamos a escuchar ahora sí a Sarita. Me voy de silencia. ¿Profe me escuchas? Listo, Sarita. Te escuchamos. Cuéntanos. Hay una mamá con un hijo pasando la calle por la cebra. La mamá estira los brazos como diciendo al niño que no cruce la calle. Y el niño la mira. Ella está vestida con un buzo rosado, una falda de color rosado clarito. El niño tiene un buzo de color naranja. Listo, Sarita. Muy bien, vamos a escuchar a Juliana. Juliana, te escuchamos. Hay un chico que sale de un taxi. Amarillo. Y él tiene una chaqueta gris y el pantalón negro que trae un periódico. ¿Se baja de un taxi? Ah, ok. Yo ya lo vi, profe. Está Juli, muy bien. Vamos a escuchar a Daniel. Sí, Pedro. Puedes ir al baño. Daniel. Un niño pequeño. Ahí, espera. Un niño está patinando con casco rojo, camisa amarilla. Amarilla. Y. 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 Pantalón gris. Y está en el andén. Otra observación. Esa ya la habían hecho, Daniel. No, profe. ¿No estás hablando del niño que está patinando con casco rojo, camisa amarilla? Este. No, profe. ¿Cuál? Es el otro. Está abajito. En diagonal. En diagonal. ¿Está patinando? Ah, no. Sí, es ese. Ah, ya lo habían dicho, Dani. Yo lo había dicho, ¿cierto? Lo dijo Dana. Tú dijiste un hombre de la bicicleta, Samuel. ¿Cómo, Daniel? Otro. Un niño de pelo café con camisa amarilla y pantalón azul. ¿Está pasándola? No. No, era ese. Hay dos niños en bicicleta y un niño de camisa de color azul y pantalón verde. Y ambos están en un andén. El otro tiene camisa roja y pantalón azul. Listo, mi amor. Ya lo encontré listo. Muy bien. Vamos a finalizar la llamada. Queda menos de un minuto y nos conectamos inmediatamente. Por favor, no nos demoremos en conectarnos para continuar con el ejercicio. Gracias.